¡Suscríbete al canal! Esta información es que ya recibimos con más detalles de la situación del Departamento Norteño, Nicolás González. Buenas noches, bienvenido, Nico. ¿Qué haces, Rosario? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Todo lindo? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, me alegro. Sí, lo dijo Rosario. El Ministerio de Salud Pública había anunciado el día domingo, cuando las autoridades comenzaron a preocuparse por el brote, justamente en ese punto del territorio nacional, de una realización de 300 hisopados. Bueno, finalmente, hasta el momento son 370 los que se hicieron, 170 ayer, 200 hoy. Hay 66 casos activos, pero estos son los datos brindados por el Sistema Nacional de Emergencia en la jornada anterior. Estamos aguardando, obviamente, el último reporte para saber cuáles son los casos nuevos que se conocen en Rivera en la jornada de hoy. Vean ustedes este mapa para identificar los casos activos en los dos departamentos más comprometidos que tiene el territorio uruguayo al momento. Montevideo con 147. Montevideo tiene seis casos menos que hace 24 horas, porque hubo algunos recuperados en el último tiempo. Pero en el caso de Rivera, ha ido en aumento durante estos últimos días de forma consecutiva. Rivera tenía 59 en la noche del domingo y 66 fueron los confirmados en la noche del lunes. Los datos que justamente brindábamos anoche desde la Torre Ejecutiva. Como ustedes saben, varias autoridades del Poder Ejecutivo han estado en Rivera en estas últimas 48 horas. Ayer estuvo Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia de la República. También estuvo Karina Rando, del Ministerio de Salud Pública. También estuvo Leonardo Cipriani, el presidente de ACE. Hoy estuvo haciendo una recorrida en la mañana el ministro de Defensa Nacional, Javier García. La principal preocupación de las autoridades es obviamente la frontera, es obviamente el cruce. Y aquí lo que volvieron a recordar es la importancia de las medidas sanitarias. El uso obligatorio del tapabocas cuando se sale de la casa, cuando se entra a un comercio, cuando se está en un lugar en donde hay muchas personas en un mismo lugar cerrado. El hecho de mantener obviamente la distancia física sostenida de metro y medio, dos metros con el otro. El tratar de higienizarse lo más acelerado posible y en una medida de tiempo corta las manos. Bueno, todo eso fue lo que recordaron las autoridades. Ahora, ¿dónde está la mayor preocupación? Lo que pasó el fin de semana. El fin de semana llegaron muchísimos ómnibus, más de 70 desde el lado brasileño. Porque en realidad, en Santana del Libramento, un hecho que hemos manejado ya en alguna oportunidad aquí en esta edición mediodía, como también en la edición central, es la bandera roja. En Santana del Libramento, cuando hay bandera roja, es una especie, bueno, de situación de alerta. Es una emergencia sanitaria como la que hay acá en Uruguay. Bueno, se sacó la bandera roja en Santana del Libramento. Y eso que tiene varios casos positivos todavía de COVID-19. El sábado y el domingo llegaron más de 2.000 brasileños que cruzaron la frontera en ómnibus y que hicieron el famoso turismo comercial. Eso es lo que más preocupa hoy en día a las autoridades. Y sobre eso, por ejemplo, ayer habló Delgado y decía lo siguiente. Hicieron algunas disposiciones del lado de la situación de Brasil, sobre todo lo que tiene que ver con la afluencia de turistas, para ver si podemos llegar a un estatus parecido al que estaba antes, vinculada a que no puedan ingresar a la ciudad de Rivera, pero tampoco a la ciudad de Ligramento, por lo menos en los ómnibus, tal como está previsto hoy. Bueno, muy bien, estaba entonces Delgado hablando sobre la situación de los brasileños que cruzaron la frontera, muchos en muchísimos ómnibus, y llegaron para hacer el turismo comercial. ¿Qué es lo que están manejando las autoridades hasta última hora, según pudimos averiguar en cuanto a varias fuentes que hemos ido manejando a lo largo de la tarde? Bueno, primero y antes que nada, las autoridades de la salud están manejando realizar test aleatorios en centros comerciales, en comercios, y también en el centro de la ciudad de Rivera. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Llega una autoridad del Ministerio de Salud Pública, en este caso de la Dirección Departamental de Salud del Departamento de Rivera, un comercio. Por ejemplo, la dueña es Rosario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosario. ¿Cómo le va? Un gusto, bienvenido. Vamos a hisopar a todos los que estén acá. Bueno, ¿cómo no? Adelanta. Y arrancan a hisopar aleatoriamente a todos los que estén en el comercio en ese momento. Lo mismo pasa en el centro. En el centro de la ciudad de Rivera hay un puesto, la persona se baja, y allí van a hisopar a todos los que estén caminando por la calle y por los que estén entrando en los distintos comercios. Esa es la medida que ha tomado el Ministerio de Salud Pública a hacer ahora. Hisopar aleatoriamente en un lugar específico de la ciudad. Vieron que antes, cuando sucedieron los brotes anteriores, ¿qué hizo el Ministerio de Salud Pública? Fue puntualmente algún barrio. Un barrio acá, otro barrio allá, esta calle, aquella otra calle, la avenida que divide Brasil con Uruguay. Bueno, ahora entramos a los comercios y hisopamos aleatoriamente adentro de un comercio en el centro y en los comercios. Es que precisamente, Nico, perdóname, y en la frontera, ¿no? Están viniendo los ómnibus, plagados de gente, ¿no? Cumpliendo con el aforo de cada unidad, a comprar. Exactamente. Por eso es que ahora se meten adentro del comercio a hisopar en el centro de la ciudad y en la frontera. Perfecto. Para tenerlo bien en cuenta esto, porque va a ocurrir a partir de la jornada de mañana. Y lo otro que se ha manejado en estas últimas horas también tiene que ver con los free shop. Hubo una reunión que se desarrolló en horas de la tarde con la intendenta Alma de Galup en donde los dueños de los free shop le planteaban a las jerarquías máximas del departamento analizar si podían o no cerrar un fin de semana para ver qué pasaba. Bueno, lo que resolvieron finalmente es no cerrar. Pero vamos a escuchar a una de las representantes justamente de las dueñas de los free shop que hizo declaraciones y que las tenemos para compartir con todos ustedes. Nosotros acabamos de terminar nuestra comisión directiva donde lo que resolvimos es que vamos a mantener nuestros comercios abiertos cumpliendo estrictamente con todos los protocolos. Entendemos que la intendencia seguirá fiscalizando como lo viene haciendo, ¿verdad? Nos ha fiscalizado muchos casos más de una vez por día. Y si alguien no cumpliera el protocolo, que asuma la responsabilidad. Nos parece importante, ya que cada vez que sale una noticia del comercio de Rivera está vinculado a los focos, que es importante que se sepa que ningún foco surgió en un free shop, ¿verdad? Nosotros estamos respetando a rajatabla todas las medidas y en ningún caso fue producto de nuestros comercios. Bueno, muy bien. Vamos a esperar un rato, seguramente antes de las 20 horas. Si no pasa nada extraño, va a estar el nuevo comunicado del Sistema Nacional de Emergencia con los datos divulgados a través del Ministerio de Salud Pública para saber cuánto pudo haber avanzado o no hoy el COVID-19 en Rivera que obviamente vuelve a estar en el foco de atención más allá de lo que pasa aquí en Montevideo.